Estos días en CELAC hemos hecho un cálculo que es que el gobierno de Cristina, justamente del que formaste parte, necesitó 52 meses para acumular la inflación que Milley acumuló en nueve meses. Pero además, en ese cálculo no agarramos los datos del INDEC para que no nos dijeran nada y utilizamos los datos de The Economist. Es decir, con los datos peores asignados al gobierno de Cristina por consultoras privadas, 52 meses en nueve meses de Milley. ¿Cómo le explicarías tú como profesor a Milley que la inflación no depende exclusivamente de la emisión y del déficit? Mirá, vamos primero a aquello. Yo soy viceministro de Economía de Cristina del 11 al 13. Y después de las elecciones de segundo término, me nombra ministro de Economía. Fines del 13, comienzo del 14. Nosotros tenemos un primer año muy accidentado porque hubo una inflación bastante alta en el año, que fue de 37 puntos, medida por el Instituto de Estadísticas de Macri, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y al año siguiente la inflación baja a 23, medida por el macrismo y por aquello sin ninguna sospecha de ninguna duda, ninguna acusación de nada. Yo creo que estaba mal medida, pero aún mal medida fue una inflación muchísimo más baja de la que se documentó este tiempo. Yo se lo explicaría a Milley usando a un mal economista, pero que él probablemente respete, que es Milley. Milley, probablemente, no lo sé ya, pero cuando Milley candidato, Milley columnista y panelista de programa de televisión, antes de ser presidente, Milley performer y estandapero, ¿no? No, ese Milley le preguntan, yo después te paso el fragmento, le preguntan por qué si Macri, si en el gobierno de Macri había habido emisión cero y déficit cero, cosa que el gobierno, que él dice, bueno, pero hay que ver ese gobierno. Bueno, el ministro de Economía era Caputo, el de ahora, y el presidente del Banco Central era Sturzenegger, el ministro de ahora, o sea que era staff actual, del gobierno actual. Me preguntan por qué la inflación del gobierno de Macri termina en 54% anual, el último año de Macri, cuando tenía déficit cero y emisión cero, con lo cual, ¿cómo es esto de que la inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario? Le preguntan a Milley, y Milley cita un paper de Friedman, conocido paper de Milton Friedman, donde él dice que el monetarismo, en realidad, no es un monetarismo instantáneo, es decir, que emitir cero no genera inflación cero inmediatamente, sino que tiene un lag, un retraso, que según Milley es de 12 a 18 meses. Entonces, ¿qué es lo que Milley debería aprender, Milley de hoy, de Milley candidato? Que si hoy bajó la inflación, según su propia teoría, no tiene nada que ver, ni con la emisión, ni con el déficit. Porque hace 12 meses no pasó eso. Con el déficit, 12 meses atrás, o 18 meses atrás, así que le tendría que estar, si bajó la inflación, agradeciendo al ministro anterior, que era el otro candidato a presidente, que Sergio Massa. Todo muy confuso para el pobre Milley, según la opinión del propio Milley. Milley en T-1, digamos, para hablar en términos económicos. Es un modelo econométrico, es T-1. Milley de T0, que es ahora, Milley en T0 es refutado por Milley en T-1, que es como llamamos los economistas al periodo anterior. T0 es ahora, T-1, el periodo actual. Entonces, no necesito ni explicarle, porque ya sabe que lo que está diciendo es una mentira y una barbaridad. Y yo creo que en Argentina, que podemos hablar de... Cuando uno dice multicausalidad, bla bla, bla, de lo que está hablando también, es que la inflación, el proceso inflacionario en Argentina, obviamente no es lo mismo que cuando hay inflación en Europa o en Estados Unidos. Es decir que el proceso inflacionario representa, expresa, diferentes cosas en diferentes momentos. Por eso esa explicación de que siempre, en todo momento, un fenómeno monetario básicamente es una forma de confundir y además un monetarismo tan, diríamos acá, tan cuadrado que creo que no tiene ningún partidario. Ni siquiera el propio Milley, como te acabo de explicar. La inflación de hoy, uno dice, ¿de qué depende la tasa de inflación de hoy? Porque hay una inflación diaria, hay una inflación mensual, hay una inflación anual. ¿De qué depende la inflación hoy? ¿De la emisión de hoy? ¿De lo que está emitiendo hoy el Banco Central o no emitiendo? ¿O la de ayer? ¿O de la variación de la inflación de tres días o de un mes o de un año? O sea que, es decir, que depende de la emisión, requiere ya para empezar una serie de explicaciones para el sentido común. Además, hay otra cuestión, ¿cuál es la emisión y cómo se mide? Los economistas han discutido muchísimo esto que Milley trata de simplificar para que lo entienda un empresario, un taxista, un almacenero o un panelista televisivo, un conductor de la televisión o un votante medio, ¿no? Porque son fenómenos económicos complejísimos. Entonces, lo simplifica tanto que, como toda simplificación, es mentira, por definición. Gracias.